¿Sabéis qué? Que las cordias ahora tienen esto aquí, pero esto también y aquí ya. A ver, voy a montar esta. Que se me cae. Ahora, pero esta no tiene igual que estas. Este es el pelo. Así que mientras tanto, con esta, vamos a hacer una cosa. Vamos a descolocarlas. Y ya veréis qué hago. Pero está tremendo lo que estoy haciendo. Bueno, he tenido que clavar un poco más esto. Así, súper simple. No, está aquí. Pero no. O sea, esta estaba aquí y esta aquí. Así que la voy a clavar aquí. Es de clavar. ¿Por qué? A ver. Veis, ya, ya tengo una. Ahora las voy a colocar. Bien. Esta aquí. Esta va aquí. Ahora. Y esta va aquí. Esta va aquí. Y la última va allá. Claro, como siempre. Ahí tengo que clavar. Bueno, como ya están todas colocadas, ¿sabéis qué voy a hacer? Una cosa. Voy a pillar un lápiz. Aquí. Y de este lápiz no pueden pasar. Yo voy a hacer una cosa. No pueden tocar el lápiz. ¿Está claro? Pues... Y... ¡Oh! Bueno, ya está. Si les gustó el video, ativen la campanita. Y veréis más de éstos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.